En la comunidad Los Robles del municipio de Ginoteca, se realizaron actividades recreativas con estudiantes del Instituto Pedro Elisímaco Vilches, donde los mimados gozaron de una mañana amena al lado de la señorita Geisel Castilblanco, candidata a la corona de Reinas Nicaragua. Hoy me encuentro en el Instituto Pedro Elisímaco Vilches, donde fui recibida con tanto amor y tanto cariño de parte de la institución y de los niños también. Me siento muy contenta porque el día de hoy pude sentir lo que es el calor humano y como todos me han recibido pidiéndome fotos, pidiéndome que me divierta con ellos. Es por eso que el día de hoy les trajimos mucha diversión a estos preciosos niños para que sientan el cariño que nosotros podemos transmitir, el cariño que les transmite su reina Nicaragua, Ginoteca. Para que los niños se sientan alegres, se sientan contentos y puedan disfrutar un poco con todos nosotros, que nos integremos todos como familia, como comunidad, para que les llevemos esa paz y alegría a todos los niños y niñas de este bello instituto. Les quiero agradecer mucho a las instituciones que están promoviendo esta bella actividad. Les quiero agradecer a la juventud, al movimiento cultural León del Rugama. Del mismo modo, les quiero agradecer a las alcaldías que siempre están pensando en los más chiquitos para que todos sientan alegría. Quiero agradecer de manera muy especial a la alcaldía de la Concordia, porque gracias a ellos puedo estar aquí disfrutando un poco con todos ellos de lo que es la alegría. Estas actividades son impulsadas por el gobierno de Nicaragua a través de Juventud Sandinista 19 de Julio, donde cada uno de los jóvenes transmite el amor fraterno a cada niño y niña. Bueno, el día de hoy, desde Promotoría Solidaria, Movimiento Cultural León del Rugama y Reinas Nicaragua, Juventud Sandinista, estamos el día de hoy en la comunidad de Los Robles, en el Centro Escolar Público Pedro Lissima Covilche, trayéndole alegría a los niños de este centro con actividades recreativas, con piñatas, con pintacaritas. Y bueno, pues aquí las autoridades del centro, la dirección del centro recibió a nuestra candidata del Departamento de Ginotecas, a Geisel Castiblanco, con un muy bonito recibimiento, con obsequios, con una muy bonita, muy cálida bienvenida. Sobre todo, hemos observado el respaldo de los niños hacia Geisel Castiblanco, pidiéndole fotos, recibiéndola con abrazos, con besos, inclusive con números culturales, con bailes, hasta una muy hermosa canción le cantaron. Entonces, desde Juventud Sandinista, nosotros nos sentimos muy orgullosos, en primer lugar, por la candidata que tenemos, que tiene un respaldo de niños, de niñas, de jóvenes, adultos, en todo el Departamento de Ginotecas. Y después, orgullosos por ese muy bonito recibimiento que hicieron, y orgullosos porque desde los mandatos del Comandante Daniel, las orientaciones de nuestra Jefatura Nacional, que son llevarle la alegría a los niños, no solo hoy estamos haciendo esto, nosotros hacemos todos los domingos estas actividades recreativas, las conocemos como Domingo para los Mimados de la Revolución. Estamos muy contentos, muy alegres de recibir a nuestra candidata que nos estará representando en el concurso Reinas Nicaragua, esperando en Dios que salga bien, y que seamos ganadores, y que nos traigamos la corona, ¿verdad? Los niños se han integrado a todas las actividades para darle este bonito recibimiento, y que ella se siente en casa, aquí en la comunidad de Los Robles, en nuestro centro, Pedro Lissima. Desde Ginoteca les informó Mario Jarquín Tejada.